¡Hola! ¿Quieres aprender a hacer una IA como esta? Pues en este tutorial voy a enseñarte cómo hacerla en tan solo 5 sencillos pasos y sin saber nada de programación. Paso número 1. Accedemos a la página web de Teachable Machine with Google. Creamos un nuevo proyecto de imagen, un modelo estándar y ahora vamos a pasar al paso número 2. Vamos a crear tantas clases como necesitemos. En nuestro caso, dedo arriba y dedo abajo. En tu caso podrás crear tantas clases como necesites. Siguiente paso, vamos a añadirle cada uno de los datos al modelo. En este caso, por ejemplo, voy a crearlo con la webcam. Siendo muy sencillo. Mantenemos pulsado mientras estamos añadiendo todas las muestras y cuando finalicemos, levantamos. Hemos añadido 139 muestras. Y ahora voy a crear para la siguiente clase. Dedo abajo. Pues igualmente, creamos tantas imágenes hasta que tengamos un número de muestras similar en ambas clases. Siguiente paso, entrenamos nuestro modelo. Y por último, ya tenemos nuestro modelo creado para poderlo utilizar. Además, nos va a permitir poder exportarlo en cualquier lenguaje de programación que necesitemos. Si te ha gustado, estate atento a siguientes vídeos.